Las limitadas oportunidades de trabajo impulsaron a Danilo García a iniciar su propio negocio. Afianzado en su arte en el uso del pincel, este talentoso hondureño comenzó a pintar retratos, paisajes o cualquier otro diseño que sus clientes pedían, plasmados en finas camisetas o vestidos. El proyecto inicia con la idea de ofrecer un producto que sea algo exclusivo y personalizado. Entonces la idea que nosotros traemos es en las prendas, que son prendas exclusivas, o sea, que solo está en la talla que se mira, en el color que se ve que está expuesta, a manera de que nadie más vaya a andar en esa misma camisa. Entonces sí traer esa idea de algo exclusivo para las personas. ¿A raíz de qué inicia? Iniciamos ante la necesidad de poder obtener una fuente de ingresos, ya que en el país la situación no está tan provechosa que en el ámbito laboral es difícil el poder reposicionarse en un puesto y generar ingresos. Entonces a raíz de eso decidimos aventurarnos a emprender con este proyecto. Aún este emprendedor no tiene un espacio físico para mostrar sus prendas exclusivas, pero tiene como objetivo establecer su marca en el país y mientras logra su sueño utiliza las plataformas digitales para ofrecer sus productos. Actualmente estamos manejando lo que es aquí en el bazar del sábado, los días sábados, y lo manejamos por medio de redes sociales. En las diferentes redes sociales nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y apreciar ahí el trabajo y pues hacer los encargos, porque trabajamos más que todo por encargo. Más que todo es el poder establecer ya una marca, ya llevamos varios años en el ámbito del diseño, entonces sí queremos como que alcanzar ese sueño de poder establecer una marca aquí en el país. Pues por los momentos establecernos ya un poco más de forma legal, expandirnos un poco más a que la gente conozca nuestro producto y gracias a Dios en varias partes del país lo conocen y nos han hecho encargos, hemos hecho envíos, hacemos envíos a niveles nacionales y pues que podemos saber de la mano de Dios quizás llegar hasta afuera. Este negocio, asegura Danilo García, se ha convertido en su fuente de ingreso desde hace varios años y busca brindarle productos de calidad y exclusivos a sus clientes, ofreciéndoles envíos a todo el país. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Azteca Noticias.